Buenas tardes, continuamos con la ponencia Academia de la Robótica de la UCM a cargo de la ponente Mónica María Sánchez Colorado, es ingeniera en instrumentación y control con maestría electrónica y computadores y postulante a doctorado en educación. La ingeniera Mónica presenta el modelo de la Academia de Robótica de dicha universidad, las certificaciones internacionales y el enlace con las olimpiadas de robótica apoyadas por la Academia. Buenas tardes, bueno muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy a los que están acá en Campus Party y a los que nos están viendo por el streaming. La presentación que voy a hacer en este momento es general sobre la fundación y los programas y lo que pueden encontrar con nosotros en la Academia de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon. La Universidad Carnegie Mellon es la primera universidad en Estados Unidos que tiene una academia de robótica dirigida para niños, jóvenes y para profesores. Y es la segunda en Estados Unidos en el tema de la Academia de Robótica. Nosotros acá como Fundación Global Arte, Ciencia y Tecnología somos partners aliados para desarrollar todos los programas de la Academia de Robótica de la Universidad. Cortes. Con Admisión случае de la Academia de Robótica. Con cracks. Su λέ mi Raín. Se real, sí. O organizing organizado. Con Special temosktista inauguradas experiencias Gracias. 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 Bueno, esa es la presentación general de uno de nuestros partners, que es la Fundación FIRST, que significa para la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y la tecnología. Para nosotros y para nuestros partners, porque igual somos los representantes de ellos acá en Colombia, lo más importante es que los chicos cuando están haciendo robótica, además de aprender de física, matemáticas, conceptos de mecánica, electrónica, se diviertan y que cada equipo es una empresa. Ustedes pudieron observar en el video que los equipos grandes tienen su propia mascota, se vuelven clubes que llevan más de 10 años trabajando en las olimpiadas de robótica y cada uno tiene su propio nombre, es como una empresa. De hecho, aquí en Colombia estamos trabajando con una alcaldía, la alcaldía de Río Negro, donde ya logramos unir el programa para la parte de emprendimiento, productividad y robótica. Para comentarles un poco de la fundación, igual insistimos mucho en el tema de las matemáticas. Esta es una frase tomada del National Council of Teachers Mathematics, que es el conocimiento de surgir de situaciones problemáticas, a fin que los estudiantes tengan una fuerte base conceptual para la reconstrucción de sus conocimientos en un momento posterior. Las fotografías que ven ahí son de chicos de equipos de Best Robotics Competition, que han tenido el honor de ganar las olimpiadas acá en Colombia y han ido a representar al país en este mundial y afortunadamente nos ha ido muy bien. Nosotros cuando nos preguntan, pero cómo les va a ir a los colombianos compitiendo con Taiwán, China, con New Zealand, con México, con el propio Estados Unidos, pues chicos, jóvenes, adultos, nos ha ido muy bien. El problema de nosotros como colombianos es que no creemos en nuestras capacidades, creemos que el otro sabe más que yo y más en robótica, pues van a saber más los chinos y los japoneses que nosotros. Pero nosotros hemos destacado en dos cosas fundamentales, una en el espíritu de los equipos, en el trabajo en equipo y en los proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque todos los proyectos de investigación que hacemos en las olimpiadas de robótica dan solución a un problema de la comunidad y esos son los premios que hemos ganado por proyecto de investigación. Que ya el desempeño de robótica nos falta, pero nuestros chicos pues ya hemos tenido equipos que han ido dos o tres veces a mundiales. Quiere decir que no solamente han ganado acá, sino que ya han ganado reconocimiento en internacionales y en el mundial. Tenemos que mejorar en la parte técnica, pero todos nosotros, nuestros aliados, creemos que debemos formar personas integrales. No queremos el científico, el ingeniero loco allá metido en su salón y que no comparte con nadie. Ahora las empresas y nosotros también buscamos es hacer un buen trabajo en equipo. Y para hacer un buen trabajo en equipo, muchas veces las compañías prefieren las competencias ciudadanas de las personas que sea un excelente en la parte de desempeño y de ingeniero, porque los problemas del mañana nos vamos a resolver en equipo. Los ingenieros, los científicos, los comunicadores y no solamente los que somos y los jóvenes que van a ser ingenieros. Bueno, nosotros somos una fundación que lo que buscamos es brindarle a los chicos estos espacios para que trabajen este tipo de proyectos a nivel internacional. Partimos que creemos de los talentos innatos de nuestros niños, niñas y jóvenes. Lo que les queremos dar son oportunidades de trabajo. Les damos la oportunidad de participar en las Olimpiadas Internacionales de Robótica. Nuestros aliados. Voy a empezar con NASA. Nosotros en Estados Unidos tenemos más de 200 competencias de robótica documentadas. 35 de ellas las encuentran documentadas en NASA, en la parte de la Academia de Robótica de NASA. Y de esas 35, NASA apoya directamente 5 Olimpiadas. Entonces, todas las de FIRST, FIRST tenemos Junior, FIRST Legolique que es para los niños desde los 6 años. Tenemos FIRST Legolique que es para los niños y niñas entre los 9 y 14 años. Tenemos FIRST Robotics Competition que es para high school. Apoya todas las Olimpiadas de BEX Robotics Competition, que es BEX IQ Challenge, el BEX Robotics Competition para middle school and high school y el BEX U. Y apoya otras Olimpiadas que son BOTBOL. Entonces, Olimpiadas hay de todos los gustos, pero nosotros trabajamos con las que nuestro partner apoya en Estados Unidos. Trabajamos, pues, con la Academia de Robótica de Carnegie Mellon, todo lo que es el componente de formación, con Nacional Instruments, Autodex y, pues, las Olimpiadas que acá ven los logos. Hemos trabajado acá con diferentes entidades territoriales, con entidades privadas como IBM, públicas como el SENA. Ahora, el trabajo que estamos haciendo con la Alcaldía de Río Negro, estamos de la mano con Tecnoparque. Entonces, esto es en general los programas que tenemos, los proyectos de alto impacto y desempeño que son todas las Olimpiadas, e igual la participación en las diferentes ferias de la ciencia, el proyecto formativo integral. En general, a través de la Academia de Robótica, estamos certificando internacionalmente que nuestros jóvenes y nuestros docentes son competentes en robótica. Es una certificación como las que ganamos los ingenieros, que somos competentes laboralmente para manejar cierto software, cierto hardware. Acá es, son competentes para trabajar en robótica. El primer caso de éxito, como les comentaba, es en la Alcaldía de Río Negro, que ya tenemos 80 jóvenes certificados con la Academia de Robótica. Bueno, y los programas extracurriculares y los clubes de robótica o escuelas que tenemos en algunas instituciones en el país. ¿Por qué trabajamos con robótica? Para nosotros, si lo vemos desde la ley 80 y desde el 92, cuando se creó el área de tecnología informática, nos hicieron, entre comillas, un daño, porque es el área de tecnología informática y el país lleva más de 15 años trabajando en informática. Entonces, para nosotros, la robótica es ese enlace, esa articulación entre la tecnología, como en algunos colegios afortunadamente la ven, y la informática. Ya a nivel global, estas diapositivas son tomadas de nuestro partner de la Academia Robótica de Carlton y Melon. Pues vemos desde hace varios años, varias décadas, que la robótica como tal es una tecnología transformadora que está cambiando, cómo vivimos y cómo trabajamos. Vemos ahora una economía emergente. Tenemos como ejemplo el gran salto que ha dado la India, que tiene una economía ahora representada en más de 100 mil millones de dólares que se está capitalizando con el tema de robótica. Pues abajo vemos las fotografías del campo de la robótica y la justificación que nos da Carnegie para estudiar robótica, pues algunos de nosotros no necesitamos nada más, pero para otros sí, y me parece súper importante este tema, es que de los miles de millones de hardware, de los computadores fabricados en el mundo, solamente el 3% se utilizan en computadores, los procesadores, solamente ese 3% se utilizan en todas las máquinas que tenemos acá. El otro 97% dónde están, están en sistemas embebidos, que nosotros, pues para nosotros es transparente muchas veces y no lo vemos, pero todo lo que se utiliza para el tráfico, para los semáforos, la juguetería, para los televisores, las plantas de energía nuclear, todas son operadas por ese mismo tipo de procesador. Igual, nuestro amigo de NASA, muy querido, el director de robótica, dice, con la misma tecnología, es la misma tecnología que se utiliza para un rover, para ir a la luna o para ir a Marte, es la misma tecnología que se utiliza en un misil. Entonces, la tecnología, porque a veces nos hacen la pregunta, no, pero la robótica, la sociedad, la ética, la tecnología y la robótica es como todo, es decisión de cada quien, si la utiliza para resolver los problemas de la humanidad o si la utiliza para antes ayudar a destruir muchas cosas que el hombre ha construido. La universidad predice con mucha confianza que los innovadores que diseñan los nuevos sistemas embebidos entenderán de programación los mismos sistemas embebidos, procesos de ingeniería y matemáticas. Y estas competencias, pues las aprenden cuando estudian robótica. Hay tres ramas fundamentales. Una es todo lo que es la robótica como una tecnología disruptiva para el cuidado del adulto mayor, la robótica en los servicios, pasar del web 2 al web 3, las casas inteligentes. Voy a pasar esto un poco rápido, si quieren volvemos después, si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, los datos que tenemos son datos de Estados Unidos, igual ustedes saben que este mismo fenómeno pasa en Japón, que más de… y en Europa hay una población adulta, pues se están quedando sin jóvenes y entonces ¿quién va a cuidar a esa población adulta? Los estudios en Estados Unidos son, es que uno de cinco americanos van a ser mayores de 60 años en el 2030. A veces nosotros no pensamos en eso, ¿no es cierto? No somos conscientes de cómo va pasando nuestra vida, de cómo va pasando la de nuestra familia y la de los demás. Los que tienen adultos mayores en la casa, pues sí, son conscientes, son más fácil conscientes de eso. Entonces, ¿qué se está haciendo? O sea, todo esto se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? Cocinas inteligentes que amablemente… Aquí hay un tema también que la tecnología debe ser amigable con el usuario y más si el usuario es un adulto mayor o es un ama de casa. Ayer, ¿quiénes estuvieron en la conferencia de Bruce Dickinson? Ninguno, tú estuviste en la conferencia de Bruce Dickinson, tú también. Él resaltaba algo y lo traigo a colación sobre las emociones, o sea, la tecnología y sobre prestar bien el servicio al consumidor. No es que yo tenga un producto, ay, es que así es y aprenda a manejarlo. No, o sea, el producto debe ser amigable con quien lo va a consumir. Entonces, en Estados Unidos insistimos mucho en que la tecnología, y más para el adulto mayor, debe ser amigable y le recuerde a los ciudadanos que el agua está corriendo en el lavaplatos o que la estufa le quedó prendida. Yo les confieso, yo estoy acá hace unos meses y no estoy muy acostumbrada al gas. Entonces, cuando se me olvide, dejo a cada rato abiertas las llaves del gas, más porque acá vivo sola, entonces no está la mamá pendiente, que siempre es la que está pendiente de cerrar eso. Entonces, eso no solamente es para los adultos mayores, sino para todos nosotros. Sistemas que le recuerden a los adultos mayores tomar su medicina, dar acceso remoto a las personas que los están cuidando y que estén chequeando si se quedó la nevera abierta, si alguien la abrió. Y los sistemas que permiten la telepresencia a amigos y familiares y que puedan compartir remotamente. Pues eso, todo esto se está trabajando en eso y es una realidad. Igual, los que estuvieron en la conferencia de Chevrolet, del presidente Jorge Mejía, pues pudieron también igual observar que mucho de lo que vemos acá, algunas cosas se las presentó. Para los conductores autónomos. Entonces, cuando mezclamos los datos disponibles con el GPS, con las redes actuales y la retroalimentación en tiempo real desde los satélites, podemos predecir que los autos sin conductores están solamente a una década. Esto lo dice Sebastián Zurde, la Universidad de Stample. El futuro de la robótica en esta rama de la conducción es que la pareja perfecta, pues son los Google Maps como datos y la retroalimentación del GPS en tiempo real con las nuevas tecnologías de la sensórica. Para nosotros, pues los que han tenido la oportunidad de estar en otro país o en Estados Unidos, el GPS es fundamental. Perderse, salirse de la autopista, salirse en la salida que no es. Este nace entonces la ayuda del GPS. Ahora, si lo podemos combinar y ellos mismos hagan la función, pues ya Google Maps está trabajando en eso. Y Chevrolet nos presentó un GPS que ahorita ya creo que tienen acá en Colombia, lo trajeron ya a Colombia, incluso están rifando por ahí un GPS. Y es como ya vamos a tener autos sin conductores. Algunos nos da susto, pero para otros es que la solución perfecta, porque no se puede movilizar, no puede manejar un carro, pero si el carro se maneja autónomamente. Los errores no son de las máquinas, sino de los humanos quienes programan las máquinas. Bueno, en el mercado de servicios, esos son todos los campos en los que está la robótica interviniendo. Y miren esta cifra tan interesante, son 70 billones de dólares por año que se está moviendo en el tema de la robótica. Miren todos los campos que hay ahí y la informática, los computadores como tal, no es una rama, sino que son parte de una de ellas. Bueno, esta parte del pasar del web 2 al web 3, ya hemos visto igual acá en Colombia algunos comienzos que podemos monitorear a los bebés por internet. Ese es el primer paso para nosotros empezar a pasar del web 2 al web 3. Vamos a tener autos conectados al GPS, conectados al mismo tiempo a las cámaras de tráfico, conectados al Google Mal, conectados a una tienda, a un proveedor como un Star, y conectados con las noticias en tiempo real. Bueno, este es un modelo que nosotros estamos trabajando acá y es el que estamos implementando en este momento en la ciudad de Río Negro, donde todo lo que es formación lo hacemos con la Academia de Robótica de Carnegie Mellon. El Centro de Desarrollo Tecnológico está en Tecnoparque, tenemos 80 laboratorios de VEX en Tecnoparque y tenemos el software de Inventor en Tecnoparque también. Con ellos vamos hasta la segunda parte. Ya ahora en noviembre tenemos un torneo local en VEX Robotics Competition. Los que ganan acá van a tener la posibilidad de representar al país en las Olimpiadas Internacionales y gracias a nuestro par de NASA estamos esperando que nuestros chicos puedan hacer una visita a nuestra base en Pasadena. En la base de Pasadena, ¿saben qué pasó en la base de Pasadena? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa no está cerrada ahora que hay 800 mil trabajadores sin trabajo? Porque en Pasadena se construyó el Curiosity. ¿Quién no quiere ir a conocer las instalaciones del Curiosity y cómo se monitorea desde la base del Curiosity? Entonces, es algo que estamos confirmando para que nuestros chicos puedan vivir esa experiencia. Bueno, entonces para concentrarme un poco más en la Academia de Robótica, todos los programas que van a ver en la Academia están ligados igual a FIRST, a FIRST de Golik, a VEX Robotics Competition y están ligados, estamos trabajando con Arduino, igual utilizando las piezas de VEX y de FIRST con Arduino y esa es la parte de electrónica. Pues la Academia como tal define a Arduino es más que todo dentro del campo de la electrónica y la robótica, las otras interfaces. Entonces, la misión de la Academia es utilizar los efectos motivacionales de la robótica para motivar a los estudiantes sobre la ciencia y la tecnología y súper importante, queremos es que todos los jóvenes sean tecnológicamente, estén tecnológicamente alfabetizados, matemáticamente competentes y que tengan confianza sobre su futuro. Voy a… ay, se me pasó el enlace. Bueno, ahora con nuestros partners de México, muy pronto vamos a encontrar muchos de los contenidos que están en inglés, los vamos a encontrar en español, pero cuando uno está programando, aprendiendo de robótica, digamos que es el español como el inglés como es tan técnico, es muy fácil de comprender. Entonces, acá en el sitio de la Academia, pues van a encontrar las noticias de los diferentes trabajos que se están haciendo en mundos virtuales, en aplicaciones directas en matemáticas. Gracias. Esperemos que este video nos corra bien. ¿Se plana? Hola. 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 ¡ARruya! Imagínense que, desde niño, varió el método y veas robots... ...allover vos desquenciales. Y si un niño no está emocionado, no estoy seguro. Si se walk into a toy store, supongo que ellos no están emocionados. People han comparado el modelo de educación, donde estudiantes vienen, vienen con conocimiento, se walk out with knowledge, a model that was developed for and designed for and really suited for the industrial age, where the purpose of the educational system was to make sure that people were prepared for factory work. And what is factory work? Factory work means working very much like a machine. That is absolutely not what people's role is today. We have machines to do the machine work. And so educating people to do the machine work is both not interesting to them and largely an unproductive use of time. The purpose of the Robotics Academy is to develop an educational outreach arm of the Carnegie Mellon Robotics Institute, which develops a lot of sort of large-scale technologies on main campus here in Pittsburgh. So what we do is we take those same technologies and we try and make them in an applicable form for students and teachers to be able to sort of teach those same ideas in their classroom, using different types of sensors and robots to eventually turn into teaching the concept of STEM, which stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. It would be difficult to predict what the fastest-growing innovation will be five years from now, but we can, with more confidence, we can predict that it's going to involve computer science, embedded systems, applied mathematics, and engineering design. You can learn all of the same concepts that robots can teach on paper. You know, if you take a look at a wheel, you can figure out that there's a circumference to that wheel, but you don't ever get to see a physical application of it. Being able to take those concepts that are usually very abstract and then be able to show students that, well, if I tell this wheel to rotate and it goes this specific distance, we can calculate and figure out why it went that distance. Our materials are designed to be student-driven, but teacher-monitored. So one of our outreach things that we do is we go to the Science Center here in Pittsburgh and we'll do, like, an hour workshop with middle school kids where we'll take a little maze and we'll take the robots and we take candy bars, and we always say, all right, the first person to finish the maze is able to do it. But the caveat is that, you know, there's usually two of us that go and they have to run the maze so that both of us see it and we'll be on each different sides of the room. So what happens is that the robot will run perfectly fine for the first time and it fails miserably the second time. They get so angry because they're like, we're so close. It's a good way to teach students that not everything is going to go correctly. Lots of classrooms don't have enough robots for students. So what we try to do with the robot virtual world software is emulate exactly what the student does with a real robot, but in a simulated environment. CSUN is the place where teachers and educators can go and get activities for their students. And a lot of the stuff we put out for free. All of the technology that we're developing will phone home to CS2N so that teachers can log in and actually see the exact progress of all of their students. We have what's called badges or achievements. That's exciting because when they get, you know, I got five questions right, they get pretty excited about that. You know, a lot of the critical thinking and problem-solving skills that you develop working on a robot challenge or a problem, you're able to apply those in real life. It provides as an easy way to get them excited and to get them into and using those skills that they need. Well, competir con eso, voy a ver si no, si, no esfuerzo mucho la voy. Bueno, hay una comunidad que los invito. Bueno, es gratis, es libre, pues que se junten en la comunidad de Computer Science Student Network. Es esta que les estoy mostrando acá. Les voy a mostrar algunas de las actividades. Entonces, tenemos actividades igual hay para aprender animación en 3D, para programación en robótica, pues voy a mostrar una simple de robótica, de Robots in Motion. Entonces, en esta se puede ver un tutorial o pueden ingresar, bueno, podemos ver un video de entrenamiento. No es que hasta el momento, ah, bueno, ahí ya me pide el email. Y ahí me muestra unos videos básicos de entrenamiento en robótica. Entonces, por ejemplo, en este que es para manejar el NXT, hay para unos primeros pasos en programación para planear la planeación en ambientes. Está como en la construcción, todos los en PDF de cómo construir un móvil en Lego. Este es el rainbow, que es el básico para que se utilice en Lego Education. Entonces, trae todo el paso a paso de la construcción, los materiales, las piezas que van a necesitar y les va mostrando, pues, el paso a paso. Pero vamos acá a esta lección para que observemos cómo es una lección. Primero, pensando sobre programar, muestra un video contextualizando la programación. Lo que me gusta de estos videos es, estos no los vamos a subtitular, porque, pues, viene ya el subtítulo en inglés y, pues, es mucho más fácil para entender a nuestros usuarios. Y hace la comparación de lo que es la vida real, que el truck, el tractor en la vida real, a cómo es el robot móvil. Creating a successful robot takes a team effort between humans and machines. The human is responsible for identifying the task, planning out a solution, and then explaining to the robot what it needs to do to reach the goal. The machine is responsible for following the instructions it is given, and thereby carrying out the plan. Because humans and machines don't normally speak the same language, a special language must be used to translate the necessary instructions from human to robot. There are many such languages, including NXTG, Robotsy, and LabVIEW. These human to robot languages are called programming languages, and instructions created in them are called programs. The human who creates the program is called the programmer. The programmer's job, therefore, is to identify the problem that the robot must solve, to create a plan to solve it, and to produce that plan in a program that the robot will be able to understand. The robot will then run the program and hopefully accomplish the task it was given. Finally, take note. The robot only follows the program. It does not think for itself. Just as it can be no stronger than it is built, the robot can be no smarter than the program that the human programmer gave it. You, as programmer, will be responsible for planning and describing to the robot exactly what it needs to do to accomplish its task. Well, so these are all the tutorials that we have in the Academy of Robotics in the online website. For example, here is a very basic exercise that begins to indicate how to use the interface. It is very easy, isn't it? It is to prove that, in fact, it is compiling in the page, that it is one of the most basic questions. Well, I'm going to go ahead a little bit. The page... I'm going to go ahead a little bit. Well, here is the screen. I don't know how... ... How to put this screen, this box, ... ... ... ... para poder… es que necesito ver la barra, los pasos que están aquí abajo, está detrás de la barra, pero están en la parte de abajo, pero no me muestra el explorio, no me muestra el explorer, bueno, disculpan, no me muestra el explorer en la parte de abajo, para poder seguir con los pasos, él le muestra, hay lo que en el siguiente paso, que no me lo está mostrando, le muestra a uno la relación entre la distancia, la velocidad y los segundos, entonces hay un play para uno poner a correr el lego, hay un timer, entonces muestra que en 10 segundos se demora, para recorrer 10 centímetros, se demora 2 segundos, entonces cuál es la velocidad promedio, y si le cambio llantas, o sea, la idea es que ustedes puedan interactuar con la página, porque aquí no me dejó mucho, pero bueno. Y les quiero mostrar la otra aplicación, ahora como le están dando un taller, que después de acá pueden ir hacia allá, es hasta las 5 de la tarde, sobre los robots virtuales, en los mundos virtuales, pero antes de eso quiero mostrarles, porque me toca cambiar de computador, es que aquí ustedes los estudiantes pueden aprender autónomamente y conseguir lo que en los escados manejamos como insignias, entonces si logre mover y sé cómo van a mover los motores, me dan una insignia, si sé manejar el sensor de ultrasonido, me van llenando de insignias, cuando logro cierto número de insignias, me dan un certificado, es una de las propuestas que tiene la academia de robótica, recomienda actividades por grados, por ejemplo, que se trabaje con el robot en el school, high school, y qué actividades pueden trabajar desde el kinder hasta tercero, hasta tercero de primaria. Vamos a ver si me carga acá, si no me toca cambiar de computador. No, aquí no me carga. Bueno, mientras me cambian de computador para que podamos ver el mundo virtual que tenemos en la academia de robótica, es un mundo donde cada participante puede construir su propio reto, su propio ambiente, puede participar en los que ya están hechos y están los retos de las olimpiadas de robótica que están corriendo actualmente en FIRST y en BEX. Ok. Bueno, igual todos los tutoriales de la academia y del mundo virtual son muy fáciles de seguir y hay un blog para preguntas frecuentes. Bueno, lo voy a seleccionar un mundo virtual, yo acá tengo cargados tres mundos virtuales, pero ustedes pueden cargar los otros que hay disponibles, nada más tengo cargados los de robótica, está para trabajar el currículum, BEX tiene, perdón, Carnegie Mellon en la academia tiene un currículum que ya estamos trabajando con él hace cinco años, lo tiene disponible y este que es el nivel BEX-DOSAP, que es el juego que está corriendo en este momento y el de construir el propio mundo virtual, entonces elegimos por construir un mundo virtual, puedo escoger alguno de ejemplo, que digamos le es, moverse hacia adelante. él nos muestra, como estoy ya tomando un ejemplo, la programación en Roadset y lo va a compilar y lo va a guardar, lo va a correr, ahí me aparece el mundo virtual, entonces me dice o juega en el mundo que ya está o construye un nuevo mundo, entonces digamos le construyamos uno nuevo y podemos empezar a mover objetos, cubos. igual se pueden importar los propios robots. si ustedes han hecho en el inventor un robot, lo pueden importar acá al mundo virtual, yo le voy a decir que juguemos con este, y él tiene ya varios robots prediseñados, pero como les comento, ustedes pueden escoger cualquier robot, pueden hacer su propio robot en Autodesk Inventor y lo pueden importar. ejemplo, este que es el squarebot, me está diciendo que el motor uno es el brazo del robot, el motor dos es el derecho para la navegación, el tres es el izquierdo, bueno, me nombra todos los elementos con los que yo podía empezar a programar y con los que podría empezar a jugar en el mundo virtual. digamos que lo pruebe, hay diferentes vistas, podemos tener nuestra propia vista, pongámosle la estándar y le vamos a dar correr el programa, pues el programa era solo un software, creo que era tres mil, ahí alcanzó a correr el cubo. entonces, no debería ser tres mil, deberíamos empezar, esta cuadrícula es a propósito, porque algo que no queremos, que es lo que voy a hacer ahora, pero que no queremos es que nuestros estudiantes inviertan tiempo tanteando cuando pueden medir. entonces, si yo tengo una cuadrícula de espacio, en vez de, ay, tres mil, uno diría, no, como tiene tres mil, entonces movámosle de tres mil a dos mil quinientos, ¿no? ah, está en dos mil, entonces indicámosle de tres mil quinientos, por favor no hagan esto en sus casas, deben calcular, nada más a modo de ejemplo, lo estoy haciendo acá, pero la idea es, porque lo que hemos notado en nuestras olimpiadas de robótica, es que nuestros chicos pierden días, nada más que tanteando, entonces en dos mil me dio tal cosa, entonces le muevo, no, si tenemos el perímetro de las ruedas, si tenemos la distancia, si la velocidad es constante, ¿por qué me pongo a tantear? entonces vamos a resetear otra vez el mundo, y volvámoslo a correr, todavía me lo sigue corriendo, bueno, la idea es mostrarles que hay un mundo virtual, un software de mundo virtual, es que ustedes lo pueden crear, pueden trabajar con los robots predeterminados, si, o pueden crear sus propios robots, haciéndolos en invento. por ejemplo, voy a cambiar de mundo, voy a cambiar de mundo, voy a ir a Vexto Zap, que es el juego que tenemos en este momento, y voy a compilarlo ahí, el mismo programa, ya saben que el programa solamente lo que hace es ir hacia adelante, aquí me muestra el robot, aquí me muestra el robot, que es lo que tiene, cada que paso el cursor por algunos de los elementos, él me muestra donde está ubicado el elemento, el motor 2 está en este lado de las llantas del lado derecho, me va mostrando absolutamente todos los elementos, este robot, este robot pues es un poco, tiene muchos elementos porque es un robot de competencia, igual podría cargar un software, un ejemplo de Vexto Zap, pero corramos este, igual las vistas, igual las vistas, miremoslo desde acá, ¿qué pasó ahí? se está yendo para el otro lado, o sea que los robots, las llantas estaban configuradas, entonces vengo acá, ya vi el error, entonces que me lo mueva para el otro lado, lo compilo, y lo corro otra vez, ¿cuál es la idea? la idea es que durante estos seis años, siete años que la fundación está operando en Colombia, hemos detectado varios errores y varias sugerencias de las instituciones educativas, los robots son muy costosos, bueno, eso es relativo porque es tecnología y la tecnología cuesta, pero usted no necesita un robot por cada joven, puede trabajar en un grupo de cinco con un robot físico, puede trabajar la programación en un mundo virtual, puede el otro estar haciendo en Autodesk, el robot, haciendo el robot, y después lo va a importar acá, y los estudios que hasta ahora tiene la Academia de Robótica, del mundo virtual, de aprender en los mundos virtuales, es que los chicos aprenden mucho más fácil la programación, y ya después descargarla al robot es mucho más sencillo, entonces aprenden nosotros simular excelente y aprender con la simulación excelente, pero ya toca ponerlo igual en práctica en el robot real. ¿Alguna inquietud? Se me está acabando el tiempo, entonces quiero escuchar algunas inquietudes, comentarios, ¿dónde estamos? Bueno, la invitación chicos, entonces es a que entren al website, se inscriban, como les digo no tiene ningún costo, el mundo virtual pues es un trial, pero igual el mundo virtual ya el software como tal si la licencia ya tiene un costo. Y les voy a dejar entonces, como no hay dudas, con el video oficial de FBEX, porque aparecen nuestros equipos de colombianos. Llevan, bueno, no está funcionando el motor. No está funcionando. Me pongan mi cumpleaños en el motor, no está funcionando el motor. Muchas gracias. Bien, todo loco. Bueno, se nos perdió la emoción de la música que hay detrás en los mundiales, pero este lo consiguen igual en YouTube o en nuestra página de RóticaExtrema.org La idea de mostrar los videos es motivarlos y que efectivamente estos retos, nuestros chicos desde los 9 años están participando, este es VEX y son a partir de los 13 años, 14 años, y pues Colombia para mí lo más grato es que se ha destacado, aunque lo más importante es la experiencia que tienen los equipos y cómo se fortalece. Tenemos en este momento un stand solamente en la zona expo, hay un grupo del INEM de Kennedy que ha ido dos veces a mundiales, si quieren interactuar con ellos, preguntarles algo específico de lo técnico, pues allá los esperamos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.